Dicen que vamos rumbo a la dictadura. ¿Se les habrá olvidado que ya vivíamos en una dictadura? ¿No se acuerdan de la dictadura perfecta? Así le llamó Mario Vargas a los gobiernos del PRI. Una dictadura que no era parecida al comunismo ni a Fidel Castro. México había conseguido algo muchísimo mejor. Una dictadura perfecta, con la permanencia no de un hombre en el poder, pero sí de un partido político que además se movió inamovible. El PRI sobornó a todo el que se dejó de una manera muy sutil. Se volvió incluso en un tipo de dictadura que otros países latinoamericanos intentaron replicar. El PRI en México utilizó la revolución para garantizar su permanencia. En México no hubo una dictadura bajo el orden militar. Fue una dictadura bajo un sistema hegemónico de dominación, según lo describió el mismo Octavio Paz. Una dictadura perfecta, porque se le hacía creer a la gente que su opinión y participación en las elecciones era importante y necesaria. Una dictadura perfecta, porque se le hacía creer a la gente que todo el saqueo era por el bien del país, cuando en realidad esos años de gobierno se resumen en la entrega de bienes sin medida. Privatizaciones, permisos, concesiones, todo representó la pérdida de nuestro Estado y de la soberanía nacional, gracias al PRIAN. ¿Por dónde empezamos? Miguel de la Madrid, que aseguraba que la ineficacia era una forma de corrupción y así justificaba la privatización. De 1.155 entidades del sector público que existían al inicio de su gobierno, quedaron solamente 500 cuando terminó. Miguel de la Madrid sentó las bases de lo que después sería el desmantelamiento total del país, a costa del erario. Y bueno, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari se consolidaba también la dictadura perfecta con la caída del sistema y la alianza del PAN. Cuando Diego Fernández de Ceballos avaló la quema de boletas electorales para evitar que se descubriera el fraude electoral. En ese sexenio además se privatizó Telmex, una empresa que según el gobierno tenía muy poca rentabilidad. Pero 15 años después, Carlos Slim ya era el hombre más rico del mundo. Y así se privatizó también la banca, fertilizantes, la televisión, la minería, siderurgia, entre muchísimas otras empresas que años después serían todo un éxito para el sector privado. Ernesto Zedillo llegó a la presidencia siendo parte también de esa dictadura perfecta, en alianza con el PAN. Diego Fernández de Ceballos se desapareció de la contienda, otorgándole el triunfo a Zedillo, obteniendo como gratitud unos terrenos en punta diamante, entre muchas otras cosas. Zedillo privatizó los puertos, aeropuertos, satélites, ferrocarriles, concesiones mineras, producción de energía, explotación petrolera y gas. Además de la prestación de servicios públicos como el sistema del agua potable, de limpia, tratamiento de aguas residuales y distribución de gas. Si nos damos cuenta, ¿no? Cómo la dictadura del PRI nos vendió prácticamente. Incluso cuando Fox llegó al poder aparentando un cambio para el país, terminó dando concesiones de más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil permisos. Y las viejas prácticas del PRI de beneficiar a un solo grupo de empresarios fueron parte de los malos hábitos que continuaron. Los acuerdos con Pemex y Oceanografía, el enriquecimiento de los Bibries Casagún, y eso no es todo. El proceso de extranjerización de la banca continuó con Fox. Se puso en manos de extranjeras el 80% de la banca mexicana. Y luego Fox trató de consolidar la dictadura perfecta, pero ahora con el PAN al frente y el PRI como aliado. Fue así como llegó Felipe Calderón a la presidencia, impuesto por el presidente en turno. Felipe Calderón entregó 1.414 concesiones a empresas mineras en total. Se había cedido para entonces ya la cuarta parte de la superficie nacional. En cuanto a Pemex, se le abrieron las puertas a las empresas extranjeras para obtener los contratos y realizar las actividades más rentables de la industria petrolera. La explotación, perforación y extracción del petróleo. ¡Ah! Y extinguió luz y fuerza del centro también. Ahora, al ver que la estrategia del PAN al frente no funcionó, se buscó la manera de que regresara el PRI para continuar con su dictadura. Ahora, crearon a un personaje del novela para ser el presidente de México. A un títere, tal cual. Títere que creó el dichoso Pacto por México, abriendo ante los ojos de todos los mexicanos la alianza que existía entre el PRI, el PAN y el PRD. Consolidando la reforma energética, dándole generosos bonos a los diputados para aprobarla. Con esta reforma, se eliminaría la prohibición para las concesiones y contratos de petróleo, hidrocarburos y energéticos. Se eliminó la exclusividad del Estado en la explotación de estos recursos. Lo que quería decir que Pemex y CFE estarían compitiendo como cualquier otra empresa para obtener futuros permisos y concesiones. Dando favoritismo, obviamente, a las empresas transnacionales. El gobierno de Peña Nieto concesionó lo que representa la cuarta parte del Golfo de México a 31 empresas petroleras extranjeras. Se permitieron sobornos y mañas de parte de Odebrecht, OHL, Higa y bueno, el tema de agronitrogenados, una planta chatarra comprada a sobreprecio. Con la dictadura perfecta, el Estado perdió la soberanía sobre el desarrollo del país. Se les dieron todas las facilidades a los empresarios que solamente los beneficiaron a ellos. La entrada de empresas transnacionales representó un daño inmenso para nuestro país. Ahora son esas empresas quienes controlan gran parte de los recursos de nuestro territorio. Y está de más resaltar que el sistema que rige al país se está desbordando, no se puede soportar. La riqueza de unos cuantos creció desmedidamente, mientras que la economía del país se estancaba. México resultó ser un país rico, pero lleno de saqueo. Un país donde nunca hubo democracia en realidad. En México reinaba la dictadura perfecta al frente del PRI, siempre de la mano del pan, hasta que el pueblo se cansó y les dio la espalda.